¡Hola Claudia! ¡Hola cuñado! Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas, así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, ¿eh? ¡Cuidadito Claudia! ¡Hola Claudia! ¡Hola cuñado! Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas, así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, ¿eh? ¡Cuidadito Claudia! ¡Hola Claudia! ¡Hola cuñado! Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas, así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, ¿eh? ¡Cuidadito Claudia! Hola Claudia, hola cuñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas, así que les voy a dejar aquí la puerta abierta, y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar a un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola cuñado Dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta Y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, eh Cuidadito Claudia Hola Claudia, hola puñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, eh, cuidadito Claudia Hola Claudia, hola puñado, dice mi mamá que no necesitan tener la puerta cerrada para ver películas Así que les voy a dejar aquí la puerta abierta y aquí voy a estar un ladito por cualquier cosa, eh, cuidadito Claudia